Chabelo está de fiesta, este domingo 17 de febrero cumple sus 84 primaveras. El actor Javier López, quien da vida a un terno niño, nació un día como hoy pero de 1935 en Chicago, Estados Unidos. A los 18 años fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y sirvió para una base en California, aunque solo lo hizo durante tres meses. ¿Se murió Chabelo? Aquí te decimos por qué es tendencia en Twitter cuando regresó a México. Luego, López estudió medicina, carrera, que ejerció por cuatro años. Después incursionó en Televicentro gracias a su vecino, un productor radiofónico. Javier hizo sus pininos. Al lado del tío Gamboín, suplía a actores que no iban a trabajar y fue con este personaje que nació Chabelo. Fue en 1967 cuando Javier López estrenó el famoso programa dominical en familia con Chabelo que mantuvo al aire hasta el 27 de noviembre de 2015, y así festejan las redes sociales al niño más grande del país. ¡Suscríbete!